Ambiente festivo en la plaza Kim Il-sung durante la primera visita del presidente ruso a Corea del Norte en 24 años. Dos naciones cuyos vínculos se han fortalecido después de que Corea del Norte apoyara la invasión rusa de Ucrania. Dos líderes aislados por Occidente en busca de amigos. Tras un encuentro de dos horas, Putin y Kim Jong-un concluyeron la reunión con la firma de un tratado comprometiéndose a defenderse mutuamente en caso de ser atacados. El amplio acuerdo de asociación firmado hoy incluye, entre otras cosas, la asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes de este acuerdo. Las relaciones de nuestros dos países han sido elevadas a un nuevo y alto nivel de alianza. La firma del Tratado de Defensa nos sorprendió a Estados Unidos, que ve la relación de Putin con Kim como un acto de desesperación por parte del dirigente ruso. Con respecto al señor Putin y sus viajes a Corea del Norte, hemos visto cómo ustedes han visto que Rusia intenta desesperadamente de desarrollar y fortalecer relaciones con países que le pueden proveer lo que necesita para continuar la guerra de agresión que inició contra Ucrania. Sin embargo, se ha encendido las alarmas de la OTAN ante el apoyo que Rusia podría brindar a los programas nucleares de Corea del Norte. También estamos preocupados por el apoyo potencial que Rusia brinda a Corea del Norte en lo que respecta a apoyar sus programas nucleares y de misiles. Aunque ambos líderes muestren relaciones amistosas en el pasado, su relación ha sufrido altibajos. Antes de salir de Pyongyang, Putin le regaló a Kim una limusina rusa de lujo e incluso lo llevó a dar un paseo por los terrenos de Palacio. Un intento de presentar una postura unificada cuando ambos se enfrentan por separado a Occidente. Carolina Valladares, Bodeamérica, Washington.